Ahora que lamentablemente fueron asesinados los sacerdotes jesuitas, él lo único que entendió bien de lo que se trata fue el Papa Francisco. Si no fuese por el Papa Francisco, nosotros tendríamos una situación muy delicada, porque la Iglesia Católica tiene un dirigente político espiritual auténtico, un verdadero pastor, un seguidor de Cristo, un hombre bueno, humano. Cuando vino aquí, lo que pasa es que como si pasara de noche. A mí me gustaría que se releyeran sus homilías, sus discursos. Ahora, lo que dijo en Ciudad Juárez acerca de los jóvenes, acerca de migrantes, acerca de la violencia y también fraternamente les hizo un cuestionamiento a la jerarquía. Pero esa política ha ayudado muchísimo en México, la política de Francisco, del Papa Francisco. Mucho, 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 mucho. Porque la Iglesia, yo diría todas las Iglesias, todas, han estado actuando con mucha responsabilidad. No es el grupo de Claudio X González. Y con todos estos que están financiando la guerra sucia en contra de nosotros y los medios de comunicación, nada que ver. Las Iglesias no están en eso. Decirlo no, porque también es importante. Claro que ahora que se dio este lamentable caso de los asesinatos de los jesuitas, pues se vieron protestas, además causa mucho dolor, y yo lo comprendo. Pero yo creo que ellos coinciden de que la paz es fruto de la justicia. Gracias.